Llegamos del tiempo ordinario, domingo número 29, ¿cuántos domingos son? 34, ¿cuántos faltan? Eso, hoy me quiero detener en el evangelio, pero prácticamente la lectura, tanto la primera como el evangelio nos llevan a esta frase, la necesidad de orar, ¿la qué? Una vez más quiero resaltar esa frase que lo dice el evangelio bien clarito, la necesidad, orar es una necesidad, hey, a veces pensamos, ¿qué es una necesidad? Algo que sé, es importante para todos los días, por ejemplo, ¿es necesario comerse un paquete de tortillas en la casa todos los días? Eso es una necesidad, ¿y se lo comen? Ah, ¿es necesario comerse un plato de grande así de sopa y no lo comemos? Ah, sí, necesario es aquello que es importante, y por eso Jesús está resaltando la necesidad, pero no solo esa frase, sino que está diciendo otra, y es esta, sin desfallecer, ¿sin qué? Más de todo lo díganlo, ¿sin qué? La oración no es para hacerla cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando momentos duros, no, la oración es para hacerla todos, otra vez, todos, sin desfallecer, estoy contento, ore, estoy pasando un momento difícil, ore, estoy en de viaje, ore, está de vacaciones, ore, todos los días sin desfallecer, y si es así, por eso quiero darles como cinco razones en por qué debemos orar, ¿cómo? Sin desfallecer, la primera razón, y ojalá lo tengan muy, pero muy presente, y es esta, solo los que ahora tienen esperanza, solo los que ahora tienen esperanza, una persona que ora, ¿qué hace? Pierde la esperanza, eso es, nos vamos a ver que a lo largo de la oración, es lo que hace, nos alimenta la qué? Las hermanas, muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, tienen que ver con eso, que ya las personas no están haciendo oración, ya no hay oración en la familia, ya no hay oración en la casa, ya no hay oración en una persona, no, tenemos tiempo para el celular, tenemos tiempo para el internet, tenemos tiempo para la televisión, para todo lo que sea, pero menos para hacer, es más, aquí les voy a hacer otra pregunta, aquí les voy a hacer otra pregunta, alza la mano a los que hacen o reciben familia, ajá, no digo mentiras, ¿todos los días? Ojo, todos, porque el sí que es fallecer, y ahora hace la mano a los que no son los que hacen, eso es ser cristiano, ¿y por qué no digo mentiras que no se conviene? Sí, dice, cuando una persona no vuelve a hacer oración, ¿qué sucede? ¿Perspierte la qué? La esperanza, a mí me llama tanto la atención esto, yo que atiendo parejas y que los acompaño, me llama tanto la atención cuando vienen en crisis, la primera pregunta que yo les hago es, ¿hacen oración? ¿juntos como esposos? Y adivina qué responde, no, pues claro, acaso no lo dice el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente, buscando a quién, pues ahí tiene, la mayoría de las parejas que están en crisis, tienen que ver con que no hacen oración juntos, no vienen a besar juntos, no comulga, y se les olvidó, y resulta que quedan perdidos, la esperanza, y por eso las frases como las que uno escucha, yo me separo, yo no lo aguanto, que no sé qué, pues claro, ya perdieron la qué, la esperanza, pero no sólo eso, ya las personas hoy en día muchos dicen, ¿para qué me confieso? ¿y por qué no se confiesan? Porque perdieron la esperanza, los que no se casan, ¿para qué me caso? Pues porque no tienen esperanza, los que no comulgan, ¿por qué no comulgan? Pues porque no tienen esperanza, los que no oran y hacen abortos, ¿por qué lo hacen? ¿por qué? ¿ya perdieron? La esperanza, se dan cuenta que la oración es la que nos mantiene la qué, y hay algunos que tienen como esposa esperanza y la quieren sacar de la casa, no, es muy importante, la oración nos conserva la, díganlo fuerte, la oración nos conserva la qué, la esperanza, la segunda es la oración nos da respuestas respuestas a nuestras dudas, cuando oramos encontramos respuestas a nuestras dudas, muchos de nosotros no entendemos muchas situaciones de nuestra vida, busque y ore y tenga la plena seguridad que en la oración vas a encontrar una respuesta, si usted dice, pero no entiendo por qué estoy tan aburrido, tan amargado, tan triste que no sé qué, ore, la oración te va a dar respuestas, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando estaba en el momento más difícil de su vida que lo iban a tomar preso? ¿qué estaba haciendo? orando, incluso le dice a Dios, Padre aparta de mí este cáliz, ¿y qué le dice? pero que no se haga mi voluntad sino, ¿qué encontró Jesús ahí? una respuesta, y así nos pasa a nosotros también, cuando usted lloramos, encontramos, miren la oración nos da respuestas frente a todas esas preguntas que a veces tenemos o que no entendemos, una enfermedad, un problema, la muerte de un familiar, la pérdida de un ser querido, ¿qué hay que hacer? orar, en vez de irse por allá a tomar cerveza, tequilas, y muy rico, y no sé qué crees, si es como se llama el DM, el de Ecuador ¿no? ¿cómo es que se llama? sumir, ah, oh, eh, ore, ¿qué hay que hacer? orar, tercera razón, la oración, la oración nos ayuda a asumir la voluntad de Dios, la oración nos ayuda a asumir la voluntad de ¿quién? ¿qué le decimos nosotros a Dios todos los días en oración? cada vez que repetimos el Padre nuestro, dígalo conmigo, hágase tú, ¿en dónde? otra vez, ¿en dónde? a quien, ah, cada vez que usted y yo estamos orando, le estamos diciendo Señor, hágase tú, no la mía, la voluntad de nosotros a veces no coincide con la voluntad de ¿quién? porque la de nosotros a veces es muy egoísta, solo pensamos en nosotros, solo pensamos en mí, necesidad, solo, pero resulta que la voluntad de Dios tiene otros caminos, y cuando usted y yo oramos, aprendemos a hacer la voluntad de ¿quién? de Dios, ey, ojalá, cuando repitamos esa oración, dígale Señor, aquí estoy para hacer tú, ¿cuál fue la frase de María? hágase tú, voluntad, no fue la voluntad de María, y mire todo lo que le tocó pasar, ¿qué fue la, cuando Jesús le dice Padre hágase tú? ¿cuál fue la voluntad del Padre? todo lo que le tocó pasar, y así puedo nombrar a muchos santos, cuando usted y yo nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, siempre encontramos esa voluntad ¿en qué? en la oración, otra, cuarta, la oración te ayuda a unirte a Dios, díganlo conmigo, ¿cómo es? otra vez, la oración que hace en nuestra vida, hagan así, hacen su mano y díganlo, la oración me comunica con Dios, otra vez, ¿cómo es? ¿con quién? usted quiere comunicarse con Dios, haga que, es un teléfono directo, yo le llamo el 911, ¿qué hay que hacer? oración, haga oración, haga oración, padre estoy en esta situación, yo no la logro comprender, haga que, oración, que mi hijo no quiera escuchar esto, haga que, en vez de ponerse de mal genio, en vez de ponerse a gritar, en vez de ponerse a pelear, en vez de ponerse a hacer mala cara, haga, y si no recuerden a Santa Mónica, ¿qué se puso a hacer con San Agustín? ¿se puso a pelear con él todos los días? ¿a hacer mala cara? me imagino que también, ¿o no? pero en medio de todo eso, ¿qué hizo? oración, ¿cuántos años duró? eh, más de 30 años, ¿y le funcionó o no le funcionó? porque la oración da qué? respuestas, esperanza, motivos, así que la oración me ayuda a unirte a quién? miren, ojalá usted y yo aprendéramos, que cuando estamos haciendo oración, nos estamos conectando directamente, ¿con quién? con Dios, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno comienza en una situación que tiene, y de un momento a otro, te aparecen respuestas, a través de una persona, a través de un medio, a usted como que, ay, a mí, ¿por qué no se me había ocurrido esto antes? yo, ¿por qué no lo pensé así? pues porque le estabas haciendo oración a quién? e incluso hay veces que encuentras esas respuestas en lugares y momentos que usted ni lo había pensado, ¿esa es una respuesta de quién? incluso uno dice a veces frases, ¿y por qué no se me ocurrió antes? ah, pues porque es que ahí te llegó la respuesta de quién? de Dios, pero no solo es, quinta, la oración te ayuda a no caer en tentación, otra vez, ¿qué hace la oración? ay, Dios mío, ojalá eso lo tuviéramos presente nosotros, hoy en día, tantas situaciones que estamos viviendo, es falta de oración, cuando las personas dejamos de orar, caemos, y caemos con una facilidad, miren, y eso no es solo para ustedes, para todos, cuando ustedes escuchen, un obispo cayó, un sacerdote cayó, un matrimonio se destruyó, una pareja está en crisis, ¿qué les sucede? crisis de qué? de oración, ¿por qué? el mal está entrando, ¿con qué aleja uno el mal? ¿con la? díganlo, ¿con la qué? oren, oren, para no caer, ey, eso no lo dijo Jesús, yo soy de los que todos los días hago oración y saco espacio de oración, ¿y qué le digo? Señor, ayúdame, cuando estoy a punto de caer en una situación, en una tentación, ¿qué le digo? oro, y ¿sabe qué llega a nuestra vida? una fuerza que usted no se le alcanza ni a imaginar, le llega a usted, y uno incluso dice, pero yo ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo? razón, te aparece la fuerza de quién, en lo dice y claro en el texto, oren para no caer, otra vez díganlo, oren para no caer, incluso nosotros tenemos unas frases hasta bonitas, para excusarnos, y decimos, es que la carne es débil, es que soy humano, es que no habrá, porque si usted orara, no caería sin tentación, ey, cuando usted se dice, todos somos frágiles, todos, si hasta Jesús lo atacaron las tentaciones, entonces, ¿qué cree? ¿que usted y yo nos vamos a salvar? no, pero ¿qué hacía Jesús ante las tentaciones? ¿qué le dijo a los discípulos? oren, ¿qué debemos hacer nosotros? oren, que usted se dice, es que la carne es débil, sí, pero dice, el espíritu es fuerte, si la carne es débil, el espíritu es, ¿y con qué alejo esa tentación? con la oración, cuando oramos, alejamos de nuestra vida, la tentación, todos estamos expuestos a las tentaciones, pero no todos hacemos oración, les pongo esta tarea, cuando ustedes, estén a punto de caer en una tentación, que empiece a decir, es que la carne es débil, que empiece usted a sentir, que lo lleva para allá, usted ¿qué haga? en el nombre del Padre, del Hijo y Señor, dame, aleja de mí, esta tentación, y tenga la plena seguridad, que va a llegar a tu vida, una fuerza que usted no se recalza ni, a imaginar, la oración aleja la tentación, ¿me hice comprender? es ir, ¿cuánto hay que orar? ¿otra vez cada cuánto? ¿y cómo? ¿la oración es una qué? necesidad, siempre, si usted no está haciendo oración, es una necesidad, orar todos los días, amén, así que,